Buenas cabros que pasó que pasó que pasó otro unboxing grande que se hace de aquí mucho unboxing últimamente algo que es muy poquito ahora si que si vamos a ver que nos enviaron estos cabros de gracia vamos a ver que nos regalaron esta vez a ver si es bastante interesante o si no es tan interesante bueno aquí puedo observar 5x5 un 6x6 oh 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 interesante miren 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 se nota que esto llegó un poco tarde un poquito tarde si los paquetes parece que se van a mucho en llegar ellos como dije en un video anterior no me avisan cuando me envían los cubos y al parecer este es de navidad por esto un poco tarde que hayas no pero está bien acabo yo he regalado a esta vez bueno por cual parto pu partamos del más pequeño no si partamos del más pequeño feliz navidad atrasada cabros miren esta preciosura interesante bueno vamos a hacer el review de esta patita bastante roja tiene una buena textura ahí se puede observar esto está bastante firme vamos a probar la calidad de esto haciéndolo así ok sigamos con el cubo mejor vamos a analizar esto ay entendieron como para colgarlo del arbolito ahí está ahí sí que sí un arbolito verde porque un arbolito rojo no como que no pega mucho amarillo y no tiene nada entonces qué color faltaría qué color faltaría el naranjo o naranja vamos a resolver esta cosa que al parecer es muy difícil de armar bueno está como ahí o no me tocó paridad interesante entonces supongo que se hace haciendo esto por su vez esto no sé si se puede desarmar muchísimo más o no pero vamos a intent esto está un poco interesante bueno vamos a resolver o sea a desarmar esta cosa ahí a resolverlo de inmediato ok yo creo que ahí está muy desordenado hagamos primero una capa en este caso sería hacer esta luego tendríamos que hacer la de este lado que está al revés por lo tanto tendríamos que hacer algo así y se resolvió todo ok interesante dejémoslo aquí un ladito haciendo haciendo como que es una decoración ahí muy lindo bueno dejamos esto aquí al lado ¿y cuál viene? ¿cuál viene ahora? caer viene este bueno no me hizo caso este es un 3x3 set of view pillow por lo visto ya que como que queda un poquito gordo acá pueden ver que está muy apretado tiene que bajar de peso les voy a dar unos datos para bajar de peso no sé si ustedes se dieron cuenta pero en el último año bajé muchísimo de peso bajé 20 kilos dios mío era un asco era un asco cuando estaba más metido en el mundo de los cubos estaba muy gordo y ahora que estoy un poco más alejado bajé de pezón qué coincidencia qué coincidencia bueno oh soy un asco bueno supuestamente estaba realizando una una G y como que falló un poco y ahora hice una A y falló también ok ya vamos a desarmar esta cosa y vamos a hacer un pequeño ejemplo este cubo es muy lindo pero el giro es bastante como no gira mal pero es como muy extraño ok comencemos lo primero que haría sería esto pa 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 ok y me queda esta de acá creo que fue un asco vamos a ver estas dos primeras piezas ahí ahora estas dos sería como casi lo mismo ahora vería estas dos y esta con esta me toca una T en este caso no va a tocar skip que tengo una una J una J bueno 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 qué pasó acá ya vamos 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 con qué seguimos cabros este en realidad me equivoqué porque si hubiéramos ido como por tamaño hubiera sido este que es un piramix pero bueno qué qué no es para tanto opa qué pasó con este color ujujuy bueno a través de la cámara se ve se ve bien rojo pero es muy la hueá rara es naranjo o naranja y vamos a ver el giro tiene sistema de de esfera cierto sí tiene esas esferitas voy a girar que se siente el resorte ok ya gira bien gira bien ahora todos los cubos giran bien y como no soy un experto en piramix no les puedo decir qué tan bueno qué tan malo es pero no he escuchado mucho de él supongo que no es el mejor que existe para nada pero está bien el giro es muy bueno creo que es muchísimo mejor de pira que tengo que no tengo de acuole pero gira muy bien odio cuando suena el resorte es detestable bueno vamos a resolverlo de verdad que acá se ve rojo a través de la pantalla pero en persona se ve es naranja este hueá es naranja ya ya qué haría yo qué haría yo primero haría esto pa 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 por qué porque ya tengo casi lista la primera capa tengo que insertar solamente esta pieza en este caso giraría y haría esto pa y buscaría la pieza que me falta que en este caso estaría acá entonces haría ahí pa 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 a a a y tengo la primera capa hecha ahora qué tengo que hacer eh tengo que hacer un un ciclo de tres piezas en sentido horario en este caso haría decir ta 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 y ahora giraría esta cosa y voltearía esta pieza y esta pieza ta 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 sabre pagata listo ah el mejor tutorial tutorial yo creo que cualquiera puede aprender a armar pyramids con este video ya mmm 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 el que sigue el que sigue mmm sigamos por este no tengo idea en realidad si tiene más piezas un megamix o un 5x5 pero se demoran más en el 5x5 que en el megamix los mejores del mundo así que por eso voy a seguir con el en ese caso tendría que hacer con el megamix soy demasiado idiota pero bueno este es un 5x5 y está bueno ya seguimos con el megamix eh vamos a no no quiero hacer ordenar esta cuestión porque me ha demorado demasiado demasiado oh pero gira pero uhlala señor francés que wea no gira bien gira muy bien es de la marca IJ ya lo pueden observar IJ últimamente está sacando todo con estas cajitas que no son feas pero no me gustan este color es como tan de de o sea en este caso se entiende porque el material es de este color pero en este en este caso también pero es feo el color pero es feo es como no sé añejo bueno el giro de este cubo está buenísimo eh voy a hacer un ejemplo de resolución de 3x3 en 5x5 ya que soy pésimo moviendo un 5x5 y más o menos van a poder ver por lo menos eh como gira externamente si bien yo no estoy acostumbrado a hacer esto si es fijida relativamente bien es porque el cubo es bueno ya que no tengo la costumbre de hacer esto ok cruz pa 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 ahí pa chuta como era ah pa pa ok eh primer par sería esta arista con este así segundo par sería este con este y dejé la pura caga en este caso lo que me convendría hacer sería esto y termino con esto ok pues LL la verdad es que lo giro asquerosamente mal pero el cubo es bueno es bueno créanme que es bueno obviamente no es el mejor del mundo pero gira muy bien me gusta porque tienen corta esquinas se siente bastante rápido y no es tan incontrolable como como otros que existen por ahí así que vamos a seguir por este lado ahora sí megaminx megaminx este es el yuxin uy no he dicho las marcas así ah no si si la dije este era yuxin el piramix por si no lo dije bueno este es el oh que pasó que pasó camarita ahí sí ahí sí este también es un megaminx yuxin versión 2 está pegado acá ahorraron dinero en las cajas no probé el versión 1 o sí creo que no creo que no lo probé y que quieren cabrón armo esta hueá o no armo esta hueá armémosla aunque no me sepa ni el patrón lo voy a armar así a lo choro a lo choro hoy gira muy bien me gusta me gusta yo creo que este cubo es muy bueno para una persona que está comenzando con megaminx una por el precio que si bien los cubos de ahora no son tan tan caros bueno son más caros que antes pero tampoco es algo extremadamente caro pero si no estás seguro si no sabes si te va a gustar la categoría te lo puedes comprar y ya vas a tener un cubo muy bueno un dodecaedro en realidad pero bueno estoy entiendo Turri cálmate bueno vamos a resolver esta asquerosidad que yo me muero así con con toda la inspiración del mundo y teniendo suerte un minuto y medio así que mientras le muestro lo que hago yo esto va a ser bastante largo ok partamos veo esta esta y esta esas tres primero haría esto para juntar el morado y después pa y ahí y ahí ahí ya tengo identificado mi primer par de F2L que sería este entonces aquí podría hacer esto y lo inserto aquí antes de insertar las aristas que es algo que haría yo porque soy bastante estúpido bastante mal este cubo ahí pondría la arista y me falta la otra que no la encuentro está acá acá juntaría esto para aprovechar esas piezas que estaban muy cerca ya y mantengo esta pieza acá en este caso haría esto y ya tengo la estrella hecha con dos pares de F2L que no sé si sea bueno yo creo que lo hice muy mal bueno sigamos que otras piezas encuentro veo estas dos que en este caso a ver inventemos algo no acá no pasa nada ya bueno no sé pero inserto esas luego tengo estas aquí que en este caso irían bueno así perdón si sé que soy muy malo en esto tengo esta y ¿dónde está la otra pieza? hasta acá en este caso lo juntaría así ok ya tengo F2L terminado ahora vamos a S2L que serían second chule o sea algo así F2L S2L ah bueno está lo mismo ok yo siempre sigo con el morado en este caso tiene morado o no ah no poner el morado sí ah sí puede ir acá morado ya entonces haría esto para juntar esta y acá iría ¿qué piezas eran? eran estas ahí muy bien y ahora pondría esta con esta y acá iría el morado con naranjo que en este caso está acá lo pondría así por favor no me hagan caso no toman esto como un ejemplo para poder resolver el megaminx ya que es pésimo pero bueno ahora pondría este para acá y ahora seguiría seguiría con esta con esta esa arista en este caso el par que viene acá tiene la esquina acá entonces haría la que va acá que aquí sería ese y ahora seguiría haría el par que viene acá que en este caso serían estas dos piezas ok que viene acá viene exactamente lo mismo que antes esta esquina de acá voy a intentar colocar primero el par de F2L que sería con este entonces sería así y ahora coloco la arista mejor ahora viene esta esquina con esta arista que en este caso me conviene hacer así y después que viene esta esta arista acá y este par ahí seguimos este par aquí y falta el último par de F2L que sería esta voy a hacer con esta y ahora hacemos la estrella de una vez insertándolo así y que caso de F2L era este o sea de F2L perdón de OLL ok ya tenemos una F no mentira no tengo idea que es esto pero me fijo en las como se hacía esta cuestión no me acuerdo no tenían que coincidir ah ya creo que era como así no mentira hice una I y era otra cosa era una T creo no me acuerdo de nada bueno ahora intercambio las esquinas una por una esta va esta va acá y esta va acá entonces hago así ah que estoy haciendo bueno no sé cuánto me demoré yo creo que como 5 minutos soy demasiado malo en esto pero me gustó esta me ve a mi está muy muy bueno gira muy bien y es muy estable sobre todo para la gente como dije la gente que está comenzando es mucho mejor ya que el otro el Galaxy que evidentemente es el mejor si no eres experto o no eres muy rápido puede que te complique más todavía el hecho de utilizar un tubo tan tan veloz bueno sigamos con el último el último esta cosa pesa como 20 kilos es un 6x6 marca IJ recuerdo los 6x6 IJ de hace no sé unos cuantos años del 2013 oh dios mío que cubo tan asqueroso ya que el 6x6 Bcube que en un tiempo era el mejor que en realidad era lo único que existía era un asco era muy malo tenía un sistema de click cada vez que giras una capa era con y era horrible y imagínense una copia barata de un cubo malo con muchas piezas era delestable era muy malo y bueno vamos a ver si nos sorprenden ahora con este cubo que si evidentemente no es nada no se compara en nada con su predecesor que era una cosa asquerosa pero ese eso está bien antes ya mejor me callo si gira bien gira bien gira bien es 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 muy correcto el giro vamos a hacer una paridad esa es la paridad que utilizo para 6x6 que si bien nunca hago 6x6 me la aprendí en una junta hace mucho tiempo y no se me olvidó es bastante sencilla creo que es más cómodo que realizar esa bueno no tengo mucho más que decir de este cubito pero está está bastante bueno como dije el anterior era pésimo bueno pequeño resumen juntamos aquí los cubitos cuántos son esta vez ah perdón el adorno lo dejé botado el adorno hermoso pedecillo sobello lo dejé botado entonces son cuántos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 puzzles así que muchas gracias a los cabros de allá de la lejanía que envían estos cubitos para disfrutarlos y mostrárselos a ustedes así que espero que les haya gustado el video cabros suscríbanse denle like denle dislike comentenlo no sé demandenlo y todo ah ah pero que lo vean que lo vean sus amigos bueno espero que les haya gustado el video nos vemos en otro chau cabros chau 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 chau